Ya va por el segundo Tintico Jota y alguien muy cercano a ti me contó algo bastante personal que sí se puede contar al aire y es que te gusta además de las gomitas, la fruta con sal. Todo con sal, todo, 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 todo. Yo antes de probar la comida le he hecho sal a las frutas, a todas, las chugas con sal, glaseadas en sal. ¡Ay no! Glaseadas. Sí, sí. La arepa inundada de mantequilla, porque esa de qué, un tallito, no, no, inundada. Un tallito de mantequilla. Y luego un montón de sal. Que donde usted meta el viajado eso salga por acá. Sí, eso. No, y si la mantiene en una mano empieza a dar para que se mete por aquí, por entre este y sale por aquí, chorrea por aquí, va dando la vuelta. Vamos a ver si tiene suficiente sal. Tenemos algo en común. Y las frutas, la piña con sal, la manzana con sal. ¿Piña con sal? Mira, a mí me encanta la piña con sal. ¿Tiene sal? Piña con sal. Ah, ya tiene sal. Sí. ¿Ya le echaron? Sí. Vamos a ver si tiene suficiente sal. Sal a mi gusto. No, le falta sal. ¿Está bien? ¿Está perfecto? Rica. Está muy helada la fruta. Un poquito fría. Pero está buena. Está recién sacada de la nevera, Jota. ¿Y está? Para este nervio que te va. Y está dulce. ¿En serio? Dulce, dulce. Está dulcita. Dulce. Claro que está dulce. Jotica, los tres a las seis se encontraron con María Valencia, con Pacheco. Y ahí empezó el cuento del viejito y el bobito. Sí. Que eso era un rol, digamos, planeado, ¿no? Yo diseñé un programa que se llamaba La Tomboleta, pero me dijeron en Caracol, que era donde yo trabajaba en ese momento, que lo de Tomboleta en Barranquilla me iba a mamarcar. Claro, porque buscamos burro. Búscanos aquí. La Tomboleta era un programa que debíamos hacer Doña Gloria Pacheco, Saúl y Jota Mario. Éramos como los talladores del casino. Hay unas personas que son las que cuentan en los juegos. Sí. Entonces dijeron, no, vea, asociémonos con RTI. Y ellos tienen a Pacheco, que hacía Compre de Orquesta, y a Gloria, que hace El Precio es Correcto. El Precio es Correcto. Júntate tú con ellos, reúnete y organiza todo y cámbiale el nombre a eso. Entonces yo lo puse Los Tres a las Seis. Mira cómo éramos de bonitos. La belleza. A ver, María. Ah, no me digas que no. En ese momento eras el clon de Boy George. Sí, sí. ¿Siento que sí? Sí, me alcancé a maquillar, recuerdo, para un programa de Jorge Barón. ¿Como Boy George? Y doblé a Boy George, ¿sí? Lo doblé. Una cosa ahí graciosa que hizo. Pero, por ejemplo, Los Tres a las Seis fue una época maravillosa. Finalmente no teníamos nombre. Y yo dije, nada, pues para que estemos ahí todos los días, los lunes, Los Tres a las Seis. Fue un éxito. Y así se quedó el programa con ese nombre. Quiero, voy a contarles una cosa. No sé si sea buena infidencia. Es que me pusieron un calentador aquí en el piso. ¿Qué quieres, Jota? Y me estoy quemando. Me caliento. Lo que pasa es que... Me está quemando las quimbas. En televisión uno no dice nada. Uno se hace el marica todo el tiempo. Pero no está bien decirlo, Jota. Pero eso yo sí se los digo para poderme correr. Tú te ajustas un poquito. No importa. Y el camarero Zampaio le decía... Yo les cuento, mire. Yo de una vez, hay una cosa que la están arrendando. No importa si se ve. No sé. Jota, recordemos... Marcelito trajo la guitarra y quiere cantar. Recordemos la canción favorita de Pacheco que fue todo muy entrañable, que nos dejó ese legado inmenso y que fue nuestro referente a todos los que queremos presentar, a todos los que queremos conducir. Siempre debemos verlo a él de reojo. Mirar a Pacheco. Él canta una canción y la gente decía La Casita. Pero esto tenía un poquito más de fondo. La canción se llama Lo que era Pacheco. La canción se llama Ahora seremos felices. Y dice así... Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores. Será la canción... No le cambien la letra. Y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora sí. Ahora seremos felices. Ahora podremos cantar. Aquella canción que dice nena, con su ritmo original. Y esto que se sabe. La, 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 la. ¡Ay! Aplauso para Pacheco que está en el cielo con toda seguridad. Cuando murió Pacheco yo dije, en un programa dije, hombre, lástima que nadie le hubiera hecho un homenaje. Y un señor me escribió una carta, me dijo que él era el representante de la NASA en Colombia y que la NASA había determinado que a los personajes públicos, yo no le entendía al señor, pero no le contesté tampoco porque la NASA no tiene nada que ver con ceremonias con personas que hayan fallecido, ni nada que ver con, sí con estrellas, pero no con de la televisión. Señor me escribió una cosa toda rara, hay una mano de tostado. Yo sé. Señor. Conferencias. Las conferencias, bueno, ha lanzado también muchos libros, escribes todos los días. Antes de que empecé el programa siempre estás escribiendo. Siempre escribo, escribo todos los días. En el estudio siempre estoy, tengo el computador, a veces me cogen casi al aire con el computador, me toca coger todo y meterlo detrás del sofá. Pero, pero sí, escribo, acabo de terminar el tercer libro de una serie que acabo de lanzar en la Feria del Libro, lancé el primero, ya terminé el tercero porque se llama Enciclopedia de las Cosas Inútiles. Como que las papas francesas no son de Francia. No, son ni las hamburguesas de Hamburgo. Y hay gente que dice que Papá Noel no existió, sí existió, tiene nombre, sí existió, mírelo, ¡ay, qué bonito! ¿Este es el volumen 3? No, este es el 1. Este es el 1. Yo acabo de tener curiosidad para hacer el alma de la reunión. Usted queda muy bien. Usted ahí se entera que ningún Edison se inventó ningún bombillo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ningún. La gente dice que tuvo 100, no sé qué, para no sé qué. Vea, ay, vea, consiguieron una foto mía. Ahí está, miren. En la Enciclopedia de las Cosas Inútiles. Verán que es un libro de mucho trabajo. Yo ya terminé el tercero, ha salido el primero, el segundo debe salir en la Feria del Libro de Medellín. El tercero en la siguiente feria en Bogotá. Los libros tienen una preparación, ¿sí? Y he escrito, estaba mirando, mirando antier, para una cosa de mis conferencias, que llegué a los 18 libros. Impresionante eso. Yo le regalé uno de tus libros a mi hermano, el de las hamburguesas. El paradigma de la hamburguesa. El paradigma de la hamburguesa, sí. El paradigma de la hamburguesa es que vivimos llenos de paradigmas para gente muy creativa. Es partir de donde quieras para hablar lo que quieras. Eso no lo puedo hacer muy simple, quiero enseñarlo. Pero no lo quiero hacer muy simple porque no es tan simple, pero sí es un juego de niños. Mira algo en la mesa. Sí, ya. Cualquier cosa que veas ahí y dime. Sí, señor. Dímela. El reloj. El reloj. Y tú dime un tema del que debas hablar, del que tengas que hablar. Tienes que presentar a un personaje cualquiera, aquí en este programa. ¿Quién es el personaje? ¿A una persona? Sí. Uno de nuestros invitados, Raúl Santi. Raúl Santi. Entonces tú empiezas, a partir del reloj empiezas la historia. Hoy tenemos en este programa a un hombre que es como un reloj despertador. Las horas pasan, pero él sigue despertando. Y tú empiezas a hacer un montón de asociaciones con cosas que conoces. Como retos creativos. Eso es el reto creativo. Eso es lo que se llama el paradigma de la hamburguesa. El libro se llama así porque yo le pregunté a mi señora un día, le dije, dime una palabra, dijo hamburguesa. Y así se llama el libro y se llama la conferencia de creatividad. ¿Cuántas conferencias tiene, Jotamario? Seis conferencias. ¿Cómo las enfocas cada una? O se alivia. Todo eso es el 10%. El 90% es lo que nosotros hacemos con eso. Me entro en la depresión. Ustedes saben de gente que se ha ganado la lotería y se vuelve una porquería. Sí. ¿Sí? Es que hago yo con las cosas que me pasan. Son las actitudes. Tengo uno que se llama misión posible y en la que yo digo que todo es posible. O nada es imposible. Aunque no sea fácil. ¿Sí? Te quieres ganar, haber recogido 10 millones de dólares dentro de 5 años, créalo. Créalo. Dentro de 5 años lo vas a tener. Creer de creer y creer de crear también la manera. Es que está el crear y el camino. No ha ido a las conferencias, pero puede dedicarse. Es receptivo. ¿Las conferencias siempre partan de tus libros o no? No. De las conferencias, 5 de las 6 conferencias tienen el libro. Menos el de misión posible. Que no... Hay que entrar tanto en la mente de los seres humanos que escribir un libro por escribirlo no. Ese libro algún día existirá. Sí, el de misión posible. Misión posible es que todo lo que queremos puede ser posible. Ser más saludables o ayudarle a solucionar a otro su problema. Lo que nosotros queramos es posible. Siempre y cuando... ¿Cuántos problemas, cuántos problemas, Moniquita y Jota, no habrá este muchacho ayudado a solucionar a estos personajes? ¿Cuántos? Yo no sé a quiénes. ¿A quiénes? Miremos, miremos, miremos. Hola, pa. ¿Cómo estás? Te mando un beso y un abrazo para comenzar. Me gustaría estar ahí para dártelo en persona, pero sé que pronto nos vamos a ver y te lo puedo dar. Ayer me hicieron una pregunta. Me preguntaron sobre una anécdota que me recordará mucho a ti. Y es curioso porque hoy cuando fui a Walgreens había un señor con un hijo que le decía, Don't touch, don't touch. Y me recordó que fueron las primeras dos palabras que me aprendí en inglés porque siempre me decías lo mismo. Y me haces mucha falta, te quiero ver. Te mando un beso muy grande del segundo y recuerda que Austin Powers ha vuelto. Para boletear a Jota Mario, que es muy buen cocinero además de todo, aquí les muestro un jardín que me ha inspirado una receta suya de ajís. Aquí ají boliviano, de todos los colores, el ají habanero, por acá el serrano, cilantro, que apenas viene saliendo, cebollita. Bueno, pues con eso los dejo. Que tengan un buen día. Un abrazo, Kucho, te quiero mucho. Tus hermosos hijos María José y Simón. María José, que se acaba de graduar de psicología, va a estudiar psicología forense. Ah, caramba. Simón, que se graduó de bellas artes con especialidad en cine. Sí, esto suena muy curioso, pero les encanta. Yo no sé qué tiene el ají que yo preparo, pero le encanta a todo el mundo. Cuando hago ají me toca hacer ají en un incurtido de ají para muchas personas, entonces soy arreglando frascos. El ají es vacío dilatador y a los homens nos conviene que eso sea así. Así, gracias a Dios. Comer picante. Que fluya la sangrecita. Pero debo decir que son muchas las mujeres que prefieren. Que lo agradecen. Bueno, no sabía eso, pero está bien. Eso lo decía una exnovia. La Veneca me decía. ¿Qué? Papito ají. Chamo. Rajicito, chamo. Rajicito, chamo. Ustedes pusieron allá mis hijos, los amo. Por ellos, ellos no viven en este país. Hace mucho tiempo. Por muchas razones. Muchas razones, muy largo de explicar y todo eso. Pero recuerden que yo me tuve que ir del país en su momento. Había un señor ahí que dice que comandante de la policía. Y me dijo, mejor que vaya. Ya los cogimos, pero mejor que vaya que uno no sabe que tengan amigos. Me tocó irme. Hubo un comandante de policía y lo dieron. Y dice que el premio del mejor policía del mundo. Lo que, lo que, unos callados. ¿Qué cosa tan terrible? No, nada. Distinto a toda la policía que hay hoy, que es una bacanería. Sí, pero, y después me pasó una cosa parecida. Y el que hoy es vicepresidente, el general Naranjo, que era comandante de la policía. Me dijo, usted de aquí no se mueve. Nosotros nos encargamos de cuidar. El otro baboso sí me dijo, lárguese. Debía de testar mis programas. No, 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 no. No, no, no.